Magali La Tormenta Rodríguez se convirtió en la nueva campeona nacional de peso pluma tras derrotar anoche a Carla Zamora en la pelea estelar de la función Viva Reynosa que se celebró en el gimnasio El Círculo de la Humán ante una buena entrada. Los jueces vieron ganar a Rodríguez por decisión unánime luego de 10 vibrantes rounds. La Tormenta cumplió su amenaza y salió a tirar sus mejores combinaciones desde el primer asalto, pero la peleadora del Estado de México aguantó toda la metralla y vendió cara a la derrota. Magali, felicidades, le tiraste todo lo que tenías y aguantó todo. Sí, la verdad mi respeto es para mi adversaria, la verdad yo la felicité y lo reconozco, es una guerrera, sabíamos que la pelea se iba a dar así, yo lo dije desde el primer round vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, así fue, se nos quiso complicar en el tercero o cuarto, pero gracias a mi equipo a la esquina que me estuvo apoyando y que me dio indicaciones, logramos salir con la victoria. El público reconoció la valentía de Carla, quien terminó golpeada pero de pie y con ganas de más. El pleito transcurrió al ritmo que Magali quiso, por momentos se lució soltando hasta cuatro golpes consecutivos, pero también recibió algunas balas perdidas. ¿Cómo ves el apoyo de la raza de Reynosa la primera vez que peleas aquí? Así es, ya me había tocado estar aquí en tierras tamaulipecas y la gente es súper cálida y siempre me recibieron con los brazos abiertos y creo que hoy se demostró que la gente de aquí de Reynosa está conmigo y vinieron a apoyarme y me siento muy feliz de haberles regalado esta gran pelea. En el décimo round la gente terminó de pie, sobre todo en los últimos diez segundos, donde los golpes volados de ambas guerreras no hicieron blanco. En la misma función, el reinocense Eduardo La Fiera Montoya se hizo respetar en su casa y venció por decisión unánime al oriundo de Ciudad Victoria, Valame Hernández, esto en el combate coestelar de la velada boxística. Fueron diez complicados rounds para el menor de la dinastía Montoya, quien tuvo que remar contra corriente ya que desde temprano se lastimó la mano derecha. A pesar de eso, el de Reynosa metió los mejores golpes manejando con maestría el óper de izquierda para convencer a los jueces. Para el Mañana de Reynosa informó Alberto Gamboa.